Música Bien, monografía Bien, monografía sobre Paul Gauguin y Julio González, donde hizo el catálogo razonado para el Iván de Valencia. Ha sido comisario de varias exposiciones sobre Gauguin y los orígenes del simbolismo o sobre los pintores del alma en la Fundación Mafre y actualmente también crítico del cultural del mundo. Pero actualmente es el director o conservador jefe del Museo Thyssen de Madrid, Thyssen-Borce Misa de Madrid. Pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a Marisa Sobrino por su presentación, al Consejo de la Cultura Galega por haberme invitado a estar aquí. Estoy muy contento de poder participar en un curso donde hay personas a las que admiro mucho, como Sars Gilbó o Ángela Molina, que están aquí presentes. Y gracias a vosotros, que el público es siempre el elemento esencial sin el cual estas cosas ni se pueden celebrar ni tienen sentido. Me ha dicho Marisa que sería deseable que no llegara a extenderme una hora, que era lo que yo más o menos me proponía, para poder dar espacio a los retrucantes, a los que dan la réplica, a la ponencia o lo que fuera. Bueno, va a ser un tour de force porque tengo un centenar de diapositivas, así que voy a tratar de que pasen muy deprisa. En muchas de ellas no hace falta detenerse. Lo que voy a tratar de hacer es presentar una suerte panorámica del arco que los museos han recorrido desde, digamos, la fundación del Louvre al final del siglo XVIII hasta hoy. Un arco que se resume en el tránsito del interés de la atención por los tesoros y la concepción del museo como depósito de tesoros a la concepción del museo actual como un templo del turismo o como un lugar, en todo caso, dedicado, entregado a las masas, al entretenimiento de masas. De los tesoros a los turistas, podría ser el título, si queréis, medio en broma, medio en serio, de esta panorámica en la que voy a tratar de que las imágenes hablen mucho por sí mismas. Entonces, casi os pediría que estuvierais más atentos al flujo de las imágenes que a mis propios comentarios, porque son las imágenes a veces las que, para mí, en este terreno, el terreno de esta panorámica son más expresivas. Todo museo, o el museo en general, teme y a la vez desea, digamos, su propia ruina. Todo museo sueña con su propia ruina. Sueña con los bárbaros, los espera, los anhela secretamente. En 1796, es decir, en el mismísimo origen de la puesta en marcha de los proyectos de lo que sería el primer gran museo de arte europeo, el Louvre, y verro ver, que era muy dado, como se sabe, a los caprichos de ruinas, a la ficción, al trabajo de la imaginación con las ruinas antiguas, recreándolas, recomponiéndolas, mezclando ruinas fingidas con ruinas reales. Tomaba el Louvre, entonces, en obras de instalación todavía de sus galerías, como el proyecto, como el pretexto para una de estas ficciones apocalípticas, digamos, la gran galería en ruinas. Después volveremos sobre este cuadro. En ciertos momentos, la pesadilla se verifica. El sueño del museo de verse en ruinas se convierte en realidad. Por ejemplo, en 1939, las pinturas del Louvre han de ser evacuadas. El Salón Cagaé es vaciado y ahí yacen los marcos desiertos, los marcos vacíos de, por ejemplo, el gran marco oval impresionante, delante del cual posa, como parece intimidado, sobrecogido el vigilante y, a la vez, muy orgulloso de lo que no está, es el marco de Júpiter fulminando los vicios de Veronés que hoy se encuentra, naturalmente, instalado en el mismísimo corazón del museo. Es la sala de Mona Lisa. Esto, lo que está aquí, que no se ve, en este caso está ausente, es la Yoconda, que es la que concita la atención de todo el mundo, no nuestro Veronés. Pero, en fin, Veronés es una de las pinturas más imponentes de aspecto de la sala. La Segunda Guerra Mundial, la época que obligó a evacuar nada menos que el Louvre, fue la devastación, la ruina. Dio lugar al saqueo de los museos en una cantidad, a una escala sin precedentes en la historia europea. En realidad, la historia había comenzado antes, la historia comienza con el desarrollo de los fascismos. Y por eso os he traído esta imagen de Hitler, en 1938, en la gliptoteca de Múnich, presentando la adquisición del discóbulo de Mirón, que es uno de estos mitos, de estas ideas fijas del nazismo, que encarnan no tanto, no solo, un modelo o un ideal artístico, sino un ideal cultural y biológico, racial. El discóbulo de Mirón, intentado primero, se intentó adquirir en 1937 a Italia, fracasaron inicialmente las negociaciones, y al año siguiente, por intervención directa de Galeazzo Ciano, el cuñado del Duce, y con las protestas del ministro de Educación, del funcionariado fascista de la educación y la cultura, sería vendido finalmente a los nazis o al Estado alemán por cinco millones de liras, que incluso entonces era una cantidad ridícula. Bueno, el discóbulo sería devuelto en 1948. Pero diríamos que los nazis eran los bárbaros ideales y albergaban deseos de expolio desde incluso antes de haber comenzado la campaña de expolio, desde mucho antes de haber comenzado la campaña militar que conduciría al saqueo de toda Europa. Aquí está Hitler, algunos años después, aunque la foto no tiene fecha precisa, contemplando una exposición de botín de guerra en la Haus der Kunst de Múnich. La Segunda Guerra Mundial, que dio lugar, como he dicho, al más pavoroso saqueo, que ha sido, por cierto, investigado en los últimos años cada vez con más de nuevo, cada vez con más esfuerzo. Este es uno de los temas, el del expolio de guerra, el del botín de guerra, que desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico-artístico, desde el punto de vista museológico, desde el punto de vista antropológico, está siendo ahora objeto de una cantidad y de una calidad de investigaciones extraordinarias. Pues bien, el expolio de la Segunda Guerra Mundial, el expolio nazi y su devolución, daría lugar, podríamos decir, a una serie pasmosa de manifestaciones museísticas. Por ejemplo, de exposiciones improvisadas. Esta es, hemos visto a Hitler contemplando el botín de guerra en la Haus der Kunst, y estos eran sus oponentes y sus víctores, los que le derrotaron, los generales Eisenhower, el comandante supremo del mando aliado, Bradley y Patton, pasando revista, examinando los tesoros artísticos almacenados por los nazis en una mina de sal en Alemania. Sabéis que las minas de sal eran lugares privilegiados, escogidos con mucha frecuencia para poner a salvo de los bombardeos, fundamentalmente, las pinturas o otros objetos artísticos durante la guerra y de ahí serían recuperados por las tropas, fundamentalmente norteamericanas, inmediatamente después. Por ejemplo, las posesiones, las colecciones de la Galería de Dresden, para ponerlos a salvo de los terribles bombardeos que sufrió la ciudad bajo la aviación norteamericana y británica, estuvo depositada en una mina, una profunda mina en los túneles de una profunda mina y así sucedió que se salvó prácticamente virtualmente todo o la mayoría de las colecciones. Es admirable el modo en que el botín por frágil que sea sobrevive a los percances y a los avatares de la guerra con mucha más facilidad que las personas. Hoy día en los museos, cuando uno trabaja en un museo tiene una conciencia extrema de la precariedad, de la fragilidad de los objetos artísticos. Sin embargo, la experiencia de la guerra, de la conquista, de los periodos revolucionarios es que las piezas artísticas sobreviven mucho más de lo que uno esperaría y eso porque hasta el sargento más idiota sabe que aquello que tiene entre manos es de un valor inmenso, aunque solo sea un valor económico. Solo recordaría, por ejemplo, las experiencias con los tesoros recuperados, las pinturas de los impresionistas fundamentalmente que se encontraban en Berlín en el año 45 y que se dieron por perdidas durante décadas y que hace unos años cuando cayó la Unión Soviética reaparecieron en los almacenes del Hermitage. Naturalmente, además de que cualquier sargento, incluso el sargento más ignorante, pueda tener la intuición de que las obras de arte, los lienzos, las estatuas tienen o pueden tener un valor enorme, existió en la guerra como existe habitualmente en las guerras modernas de conquista una conciencia desde arriba, una conciencia del mando militar, de la necesidad de dedicar, por ejemplo, brigadas a la captura y a la puesta a salvo al rescate de las obras de arte. Los americanos, desde luego, en la reconquista de Europa, en la cruzada, como le llamaba Eisenhower, dedicarían muchos esfuerzos a esto con el concurso de especialistas, de expertos de museos. esta es una fotografía de la colección de Gering, de obras robadas de toda Europa, almacenadas en Bestesgaden, una foto del 9 de junio del 45. Esta es una fotografía que me divierte mucho del director del Metropolitan, acompañado por tres GIs sacando tesoros almacenados en el castillo de Neuschwanstein, el castillo de Luis el Loco de Baviera, que es como un castillo en el que se inspiró Disney para el castillo de Disneylandia. Y fijaos qué exposición improvisada tan alegre montan los GIs, ¿no? Como aquí el historiador polaco Karol Streicher con un teniente norteamericano y dos soldados exhibiendo nada menos que la dama del armiño de Leonardo del museo bueno, os pido disculpas por mi pronunciación que no tendrá nada que ver con la adecuada Satorisky de Cracovia, ¿no? A donde sería de vuelta. O la exposición improvisada de nuevo en el túnel de una mina en el invernadero de Mané, ¿no? Los soldados en este caso aparecen. Daos cuenta, este cuadro estuvo en el Prado cuando la exposición de Mané recientemente y yo pensaba, habiendo visto esta foto, los sitios donde han estado los cuadros, ¿no? Los lugares de los que vienen, por los que han pasado, que este cuadro se expusiera, se fotografiara en una mina en esas condiciones sobre una especie de tren de transporte del mineral es verdaderamente sobrecogedor, produce escalofríos. Yo creo que si el museo se siente tan fascinado por la idea de la ruina, si el museo sueña con el expolio y lo teme y lo desea a la vez, es porque el museo se funda en el expolio. La mayoría de los museos europeos están literalmente basados en la expropiación bien interna o bien externa, bien en la expropiación de nobles, por ejemplo, desposeídos o de la iglesia o de las colecciones regias o bien en la expropiación producto de la guerra de conquista. Y el Louvre, a quien hemos visto actuar de víctima, hacer de víctima en estas fotos anteriores, en algunas de ellas, es bueno, el uno de los más beneficiados o fue uno de los más beneficiados durante su periodo fundacional por obra y gracia en primer lugar de buena parte, naturalmente, y de su acólito para estas materias que fue Vivan Denon, un personaje plural, fascinante, con muchas caras en la literatura, en las artes visuales y que acompañó en sus viajes de conquista, en sus guerras de conquista a buena parte y que dirigió el Museo Central de las Artes que Napoleón enriquecería tan llamativamente. y volvemos a la vista imaginaria de la Gran Galería en ruinas. Ahí hay algunas piezas reconocibles, ¿no? Hay un esclavo de Miguel Ángel que pertenece, todavía pertenece al Lubre, ¿no? Pero hay una estatua que no pertenece al Lubre, ¿no? El Apolo del Vedere, el cual se ha pintado en 1696. 1696 es el momento de la campaña de Italia. En la primavera se ha iniciado la campaña de Bonaparte en Italia que es probablemente la campaña militar más fulgurante del siglo XIX, ¿no? Es una campaña en la que Bonaparte cae como un rayo sobre los austríacos, la batalla de Marengo, todo lo que lo habréis oído y que cambia el destino de Italia completamente porque a partir de ahí Italia bueno, pues recobrará su conciencia nacional, saldrá del letargo, todo lo que le ha sucedido a Italia en el siglo XIX está condicionado por esa guerra de conquista y como resultado de esa guerra se firma un tratado con el Papa y del tratado con el Papa salen un centenar de obras de arte de las propiedades del Papa, de las propiedades del Papado, para París y entre ellas nada menos que las estatuas del Belvedere entre ellas el Apolo del Belvedere y el y el Laoconte que desfilan esto es lo más divertido si tuviéramos si tuviéramos fotos si pudiéramos tener fotos de ello el Apolo el Laoconte y todo esto desfila por París el 15 de julio de 1698 cuando llegan por fin a París en un desfile como pues de carrozas engalanadas y todo eso llega el convoy llega demasiado tarde para estar en la fiesta de la Bastilla entonces sucede al día siguiente pero se prolongará nada menos que cuatro días cuatro jornadas enteras las fiestas los llevan aquí los llevan allá en principio el cortejo va de lo que hoy es el Quedo Cerlitz hasta el Campo de Marte donde hay una gran recepción con los representantes del directorio del gobierno del directorio pero luego se prolongará durante cuatro jornadas más ya digo y a París se publican toda clase de cosas en fin hay un intelectual del momento que reacciona inmediatamente frente a estos acontecimientos es el el santo patrón de los museófobos de los que aborrecen los museos es el crítico más perspicaz el crítico más agudo de la musealización en su estadio temprano es el crítico que en sus en sus escritos ya de los últimos años del del 18 compila los argumentos que todavía hoy se utilizan utilizamos para someter a crítica la la musealización o museificación la descontensualización el de paixement que sufren en las obras de arte en los museos y todo lo que queráis es Catremert de Cancy arquitecto teórico de las artes estético doctrinario neoclásico extremadamente dogmático Catremert es un un clasifista macha martillo y enamorado y enamorado desde luego de las bellezas de Italia de las bellezas clásicas de Italia y Catremert tiene el valor de en el mismo año 96 de la campaña de Italia y de las capturas de escribir un un panfleto sus cartas a Miranda donde reprueba la apropiación el expolio de las obras de arte por parte del ejército de Bonaparte no está del todo solo Catremert hay otros pintores arquitectos estudiosos que le acompañan en esta actitud crítica aunque los franceses tengan tanta fama de chauvinistas hay que admitir que la inteligencia francesa en este momento hay una parte de ella por lo menos que tiene una actitud muy honrosa de rechazo de la bueno del que era el argumento nacionalista más obvio y además en aquel momento el argumento como diría políticamente progresista revolucionario más obvio París que se ha convertido en la capital de la humanidad merced a la revolución merece adornarse con las mejores joyas del legado de la antigüedad que estaban en manos de pues de los de la reacción de los de los últimos vestigios de la superstición y del feudalismo pues eso del papado de todo esto de todo esto que podemos las las justificaciones revolucionarias y nacionalistas son rechazadas por Catremer y Catremer sostiene muy sencillamente que la el expolio de Roma no va a beneficiar desde luego no a Roma pero tampoco va a beneficiar a a los franceses ni a los europeos en general no va a beneficiar a los visitantes del del museo de París del gran museo del central de las artes no va a beneficiar los artistas que pretendan aprender el lenguaje clásico allí porque la fragmentación la descontextualización el arrancar a los objetos de su de su lugar de su familia de sus raíces los hará incomprensibles y favorecerá toda suerte de malas interpretaciones de malentendidos por ejemplo Catremer sostiene que es un error apartar a las grandes piezas maestras de su contorno y de su entorno de piezas mediocres de lo que se llama la escuela por ejemplo traerse una maravillosa pintura de Rafael o de Miguel Ángel apartándola de la multitud de discípulos de pintores menores que fueron la escuela romana por ejemplo constituye una falsificación además las obras de arte Catremer en esto es muy vinkelmaniano las obras de arte pertenecen al suelo y al cielo al país que las ha alumbrado igual que vinkelman pensaba que la obra de arte era como una planta producto de las condiciones geográficas e históricas en que se había dado así sería necesario para apreciar para disfrutar plenamente de una obra de arte y no en un sentido puramente libresco arqueológico erudito es muy muy curioso que Catremer que en principio es como un antiquéago un arqueólogo alguien devoto de la de las civilizaciones muertas de la antigüedad sin embargo esté tan preocupado por lo que confiere vitalidad a esos restos de la antigüedad pues esas obras de la antigüedad apartadas como la planta del lugar donde han echado raíces del clima que las favorece y de todo eso terminarán en un sentido u otro por morir por ser cosas muertas por ser cosas sim y Catremer en lugar del espolio propone lo que propone es que se se deje todo allí en Roma y que Roma sea convertida en lo que merece ser en el único en el verdadero museo posible el único museo posible de la cultura antigua tiene que ser una totalidad tiene que ser una totalidad integrada con todas las piezas y con el contexto que tampoco se puede desplazar con el contexto del paisaje con el contexto del clima con el contexto de todo lo demás Roma es el único museo posible y que deben hacer los europeos en vez de saquearla ir a visitarla y bueno Catremer hace una especie de hace una propuesta que haría las delicias de cualquier burocrata cultural de hoy dice Europa entera debe proveer fondos para que se excave allí para que se preserven las obras en Roma bueno lo que ha sido después parcialmente la política cultural más integrada por ejemplo en Europa al menos en las relaciones entre los países occidentales entonces entonces es el foro romano por ejemplo el que debería ser debería convertirse en un museo vivo no la no esa extracción forzosa forzada violenta que arranca a las piezas de su de su lugar de su suelo de su paisaje que las desenraiza Chateaubriand que en algunos sentidos está en las antípodas de Catremer porque pertenece a la nueva cultura romántica pero bueno todos los los hilos de la de la cultura en esta época en Francia están muy entreverados unos con otros y a veces es difícil distinguir qué es una tesis neoclásica o qué es una tesis romántica Chateaubriand en su itinerario de París a Jerusalén propone también siguiendo las líneas de Catremer en los primeros años del XIX propone igualmente que Pompeya se preserve en lugar de extraer las cosas de allí y llevarlas a a Pozzoli o lo que sea que se preserve como un museo vivo porque es allí donde el espectador podría tener una impresión más gráfica de de cómo las obras de arte encajaban en la vida y de la de la antigüedad como totalidad entonces Chateaubriand Chateaubriand continúa las posiciones de de Catremer críticas con respecto a esa operación de musealización precipitada y violenta que marcha con pasada con el ritmo de las guerras napoleónicas hay que decir que en estos mismos años hay que recordarlo esto en Francia es muy conocido pero no tanto en España hay que decir que en los mismos años 90 a lo largo de los años 90 hay un hombre en París Alexandre Lenoir que ha estado haciendo el rescate de de las obras de arte y de los vestigios arquitectónicos producto del vandalismo revolucionario es decir de las piezas que se han podido salvar de la quema de la destrucción del saqueo de los conventos de las iglesias de los palacios durante el periodo revolucionario como siempre sucede como sucede a lo largo de toda la historia moderna y probablemente a lo largo de toda la historia de los bienes culturales de toda la historia en general desde el comienzo de los tiempos todo como decía Benjamin todo no hay un documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie el empeño lo hable de rescatar de salvar las obras de arte y la colaboración y su destrucción están entreverados en el trabajo de Lenoir ¿por qué? pues porque Lenoir para poner a salvo tumbas decoraciones escultóricas aplicadas en la arquitectura toda clase de elementos artísticos encontrados en los escenarios diríamos de la catástrofe para ello tiene que a veces arrancarlos de su sitio mutilarlos y a veces en el museo combinarlos inadecuadamente con otros fragmentos mutilados de manera que Lenoir es podríamos decir se le ha reprochado muchas veces simultáneamente un héroe cultural y un vándalo también a su vez existe incluso la sospecha algunos han filtrado la sospecha de que Lenoir en algún caso pudiera haber instigado a ciertas destrucciones para poder llevarse los restos para poder poner a salvo ciertos restos que codiciaba el caso es que bueno no es el momento aquí para contar no tendría tiempo para contar cómo Lenoir en el convento desacralizado de los Petit Augustin crea el museo de los monumentos franceses que es un bricabrac de todas las cosas fundamentalmente medievales pero también renacentistas extraídas de los lugares devastados por la barbarie y lo que importa de Lenoir es que crea los primeros dispositivos para estimular la imaginación del visitante como hoy se hace todavía del visitante del museo permitiéndole revivir o recrear épocas del pasado o sea Lenoir es el primer autor de estas period rooms que todavía hay en los museos americanos donde se trata con unas cuantas piezas como de darnos la atmósfera el sabor de una determinada época y lo hace naturalmente cometiendo falsificaciones a veces obvias en algunos casos falsificaciones de las que sería consciente pero toda una generación de románticos de futuros escritores románticos por ejemplo entre ellos Michelet reconocerá haber despertado a la conciencia de la historia de Francia del pasado de Francia y de la edad media a través de el museo de los monumentos franceses de Lenoir que finalmente bueno pues con la restauración será disuelto con el retorno de alguna de sus piezas a los propietarios originales y con la integración después de otras en el museo de Cligny o lo que sea y voy a examinar un último caso un último caso paradigmático de de expolio en esta época dorada en esta época clásica fundacional de los grandes museos europeos que es el de los mármoles de Elgin solo diré cuatro cosas los mármoles de Elgin llegan son una prueba de que ninguna de que la el expolio no acaba nunca diríamos y llegan son adquiridos por el gobierno británico formalmente integrados en las en las colecciones británicas cuando en el mismo momento en que por el tratado de Tolentino o muy poco después los expolios de Napoleón son devueltos o sea que los bienes de Italia que habían ido al museo central de las artes al museo Napoleón son devueltos con la restauración pero en cambio en esa misma época se consagra la expropiación digamos que no es producto de una operación militar pero que tiene un lado una vertiente pues como es como es notorio oscura de Lorelgin por contarlo en dos palabras por recordaroslo en dos palabras Lorelgin obtiene en 1801 una autorización del gran visir turco para practicar excavaciones en el Partenón y llevarse los objetos excavados producto de las excavaciones como el firman la autorización que obtiene el gran visir es ambiguo y como Elgin tiene un capellán extremadamente astuto que se llama Philip Hunt que consigue una interpretación muy generosa sobre el terreno de la autorización que tiene lo que había comenzado por ser una autorización para excavar termina convirtiéndose en una autorización para arrancar las las esculturas que decoran que cubren en el Partenón y Elgin embarca todo eso y se lo lleva inmediatamente desde el mismo momento en que Elgin opera esa esa operación de expolio o de salvamento de salvamento o de expolio porque lo que me interesa subrayar es que el expolio la salvación y el vandalismo están entreverados siempre o a veces incluso son dos caras de la misma cosa desde el mismo momento en que Lord Elgin comete ese expolio o esa salvación se convierte en un villano es Lord Byron el primero que lo califica lo además lo lo califica como escocés el picto este terrible que que ha hecho esta barbaridad en Chai Harald y desde entonces ya no se le caerá a Elgin el mote Elgin es un maldito de la historia ciertamente para los ingleses es un ha operado la la hazaña la hazaña más brillante más imponente de bueno de expropiación o de apropiación pero incluso entre los autores británicos ha gozado de una reputación terrible desde Lord Byron hasta Walter Pater por ejemplo el gran escritor del movimiento estético británico que tiene un como bueno otros muchos escritores románticos y postrománticos un texto sobre los mármoles de Elgin los frisos del Pater donde dice explica que están dice Walter Pater completamente aislados de su contexto están aislados porque no están en su país porque no están bajo el bajo el cielo vinkelmaniano que alumbró el nacimiento de la escultura griega pero están aislados porque son escultura arrancada de la arquitectura y están en fin completamente como digo de Peixé completamente exiliados de su verdadera patria con lo cual Walter Pater no puede enfrentarse a ellos sino como con un sentimiento de nostalgia el espectador romántico se enfrenta a los mármoles del Partenón como asumiendo la nostalgia que los mármoles deben sentir incorporando él la nostalgia que los mármoles deben sentir de su patria de su verdadero suelo hay que decir en honor de Elgin que Elgin no obtuvo Elgin fue en cierto sentido una víctima de su propia de su propia hazaña entre comillas porque primero fue encarcelado en Francia durante tres años a su regreso de Turquía a su regreso de Grecia luego cuando ya por fin consiguió volver a Gran Bretaña se encontró con que su mujer estaba liada con un claro él había estado tanto tiempo ausente estaba liada con un señor que se llamaba Robert Ferguson y entonces no se le ocurrió mejor cosa que emprender un proceso una demanda y un proceso público de divorcio que le sumió en el más absoluto deshonor y destruyó la reputación que le quedara y finalmente se arruinó con la operación del salvamento de los mármoles le costó tanto dinero que quedó literalmente en la ruina y cuando en 1816 el gobierno británico finalmente le le paga 35.000 libras que era una cantidad muy crecida los acreedores de Elgin se llevan directamente el dinero o sea Elgin no recibe ni un ni un duro de aquello porque estaba tan completamente empeñado tan completamente endeudado que bueno pues todavía hoy como sabéis este es el asunto clásico de caso de el derecho de un museo el fundamento de propiedad de un museo sobre bienes expropiados en condiciones por lo menos dudosas y existe como sabéis una fuerte corriente partidaria de la devolución yo creo que una creciente corriente en favor de la devolución sobre todo a medida que claro que el paisaje ateniense mejora que el museo de la acrópolis está ahí a medida que las condiciones de 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 Atenas son más adecuadas para el retorno de estas obras no es necesario condenar a Elgin para ser partidario de la devolución es decir es posible estar de acuerdo con el con el hecho de que Elgin con su expropiación puso a salvo tesoros artísticos vitales eso es admisible y a la vez ser partidario de que esos tesoros finalmente puesto que las condiciones han cambiado como han cambiado retornen allí y no para ser precisamente instalados ya en la arquitectura sino para ser exhibidos en un museo junto a los a la arquitectura del del Partenón yo creo que esa es una posición crecientemente plausible para mucha gente tengo que decir una cosa Catremer de Cancy que fue tan tan crítico con las expropiaciones de buena parte aprobó en su momento la operación de Elgin y escribió sobre ello y justificando que era un caso completamente distinto de las expropiaciones diríamos gratuitas y en territorio más civilizado que los franceses habían operado los franceses habían operado al fin y al cabo en un territorio occidental y en un territorio por consiguiente donde las obras de arte eran objeto de un respeto mientras que alguien actuaba en un terreno no civilizado y en fin sería interesante discutir el doble rasero de Catremer y si está justificado o no ahí tenéis una de las la metopa sur número 27 con un centauro y un lapita peleando los escritores del del 19 pusieron hincapié en algo que el propio Catremer había puesto en relieve por primera vez al final del del 18 en la pertenencia mutua de la obra de arte y su contexto su paisaje Catremer dice en un momento en sus cartas a Miranda una cosa que tiene mucha gracia presenta como una estampa satírica del conquistador del Bonaparte que llega arrogante se pasea por el terreno conquistado y va diciendo a sus a sus atláteres envolvedme esto envolvedme aquello esto me lo llevo y esto me lo llevo y esto me lo llevo y dice dice Catremer lo que no puede decir es me llevo me llevo esa montaña y me llevo ese valle y me llevo el paisaje y todo eso forma parte integrante de la obra de arte entonces para Catremer la operación de lo peor de la operación de espolio es que es por necesidad incompleta condena a la fragmentariedad a la mutilación a la obra de arte porque la obra de arte pertenece a la totalidad y una copertenencia con la totalidad tengo que decir que no toda la generación romántica que fue muy propensa a estos argumentos por el tipo de bueno de pensamiento totalizante de pensamiento organicista que está vigente en el romanticismo donde efectivamente se piensa que la obra de arte pertenece a una tierra a un pueblo a un conjunto sin embargo no toda la generación romántica fue igual de propicia a estos argumentos y señaladamente Hegel que bueno que es alguien en la fenomenología del espíritu considera este asunto claro sin citar a Catremer a quien debía conocer o de quien había debía haber oído hablar sin citar a Catremer Hegel responde a los ataques de digamos los críticos de la musealización y dice en un determinado pasaje de la de la fenomenología del espíritu que a quien le interese le puedo dar la referencia donde está dice Hegel viene a decir lo siguiente dice las obras de arte hoy para nosotros viven apartadas de su verdadero suelo de su raíz desposeídas sobre todo de su de la vida que la religión antigua les prestaba bueno en general del espíritu de la antigüedad porque ya no creemos en las cosas que creían los antiguos y porque para nosotros pues una estatua de Afrodita o un una una estatua de de Ares no están no sólo están físicamente a veces mutiladas sino que están privadas de su profundo significado espiritual son como dice frutos arrancados del árbol ¿no? pero inmediatamente después de haber digamos admitido haber concedido a la crítica romántica de la musealización que esto es así que efectivamente se ha perdido algo inmediatamente Hegel contraataca y dice pero bueno ese proceso histórico es inevitable y hay que hay que recordar dice que las frutas que una doncella ofrece en una cesta contienen un valor espiritual un valor ideal más elevado que la fruta que está en el árbol es decir por abandonar el terreno de la analogía poética las obras de arte que han sido arrancadas de su suelo de su totalidad originaria efectivamente habrán perdido mucho habrán perdido parte de su significado y su valor pero al ser exhibidas en un museo imaginados una capital artística y al ser entronizadas como grandes obras admiradas y comentadas por los poetas o los historiadores o lo que sea alcanzan un más elevado valor cultural es como la fruta que pasa de estar en el árbol a estar en la cesta que una doncella trae como ofrenda ese es el contraataque diríamos de Hegel bueno esto es por supuesto el templo de Apolo en Delfos donde lo traía porque me parecía como un ejemplo más adecuado que más adecuado incluso que el foro romano de esa totalidad con el medio y con el paisaje que los románticos soñaban y vamos a cambiar ligeramente de tercio he estado hablando de expolio de apropiación de de los viajes que los que los tesoros sufren viajes forzados de un país a otro y de de cómo se exhiben como como muestra de la de la riqueza del poder de los de los conquistadores en la historia de los museos de pintura porque hemos hablado fundamentalmente hasta ahora de ruinas monumentales de restos escultórico arquitectónicos en la historia de los museos de pintura hay un modo clásico de la instalación pictórica en las colecciones en las colecciones privadas primero y después en los museos que delata traiciona en mi opinión la naturaleza de botín de esos tesoros me refiero a la instalación que se llama de gabinete la instalación de gabinete es una instalación en la cual las pinturas y las esculturas se disponen como tapizando los muros de arriba abajo y de abajo arriba sin dejar prácticamente ni un centímetro cuadrado libre aprovechando todo el espacio para exhibir la mayor cantidad posible de obras de arte se llama de gabinete esta instalación porque procede nuestro primer testimonio de ella son las pinturas de gabinete las pinturas llamadas de gabinetes de arte de comienzo del siglo XVII de por ejemplo Franz Franken o David Teniers que exhiben colecciones a veces son colecciones reales otras veces son colecciones imaginarias otras veces son colecciones reales embellecidas en esta disposición abrumadora la disposición de los gabinetes de pintura no está destinada a favorecer la obra de arte singular la obra maestra aislada sino está destinada a transmitir la sensación de plétora la sensación de la abundancia ¿no? la sensación de la riqueza sin límites del coleccionista en cuestión el archiduque Leopoldo en Bruselas o la colección de los Uffizi por ejemplo en esta imagen de la tribuna de Chofani muy famosa fijaos cómo está todo absolutamente no cabe nada ¿no? o todavía por ejemplo en esta imagen de la de la gran galería del Louvre de Iberrobert hemos visto antes la vista contemporánea de las ruinas y ahora el proyecto de la gran galería tal como Iberrobert quería que quedara es un proyecto de de adecuación arquitectónica de los de las techumbres etcétera en el que se utiliza una instalación de gabinete que luego ha estado vigente en el Louvre efectivamente durante durante mucho tiempo es la instalación que se seguiría practicando se seguiría cultivando en los salones del del 19 y aquí en el salón del gran del gran del gran del Louvre con las grandes pinturas algunas de las cuales pues os resultarán familiares son reconocibles todavía hoy como sabéis la instalación de gabinete se se cultiva aquí y allá ¿no? el propio Louvre por ejemplo hay galerías hay zonas donde los cuadros menos importantes están arriba esto es el Metropolitan que tiene unas famosas salas americanas que son bueno son muy incómodas porque claro Leeds y el Washington cruzando el Delaware pues no pasa nada está bien pero los paisajes que hay a su lado sufren con esa disposición la que bueno esos paisajes luministas apenas se pueden apreciar a mí me frustra mucho cuando voy al Metropolitan apenas se pueden apreciar no están no están hechos para esas alturas en Filadelfia por ejemplo esta sala del 18 está dispuesta así o en el yo que sé en el Museo Vistaf Moró he traído así ejemplos un poco al azar todavía hoy se mantiene una disposición completamente de de gabinete la instalación de gabinete destinada a a manifestar la plétora es una instalación como de depósito de depósito abierto al público en la que se trata de exhibir la enorme cantidad de las obras la abundancia como he dicho incluso llega hasta los albores de la modernidad cuando se celebra la última exposición futurista en Petrogrado entre el 15 y el 16 los cuadros suprematistas son expuestos así todavía no se ha implantado en los museos la instalación de una línea de visión que es característica que hoy está vigente en todas por lo menos en las exposiciones y en casi todas las galerías de pintura en casi todos los museos es en la primera exposición del MoMA donde se supone donde se considera aunque naturalmente seguramente habrá casos anteriores pero se suele considerar que la primera exposición del MoMA en el 29 es un caso estándar de implantación de la eye level view de todos los de todos los cuadros una hilera y ya está que es simplemente la disposición que físicamente permite apreciar contemplar mejor las pinturas es decir erradicando el anhelo de abrumar al espectador con la exhibición de la propia riqueza claro la instalación de eye level está ligada a unas transformaciones mucho más amplias y más complejas que básicamente consisten en un vaciamiento del espacio museístico o galerístico es lo que es lo que un artista un glosajón Brian O'Doherty artista y ensayista llamó The White Cube el cubo blanco el cubo blanco pues se implanta con la modernidad y es la creación del espacio fundamentalmente despojado despojado de ornamentos despojado muy frecuentemente de aberturas al exterior despojado de colores un espacio blanco neutro en el que haya la menor cantidad de elementos de estorbo por en medio elementos que interrumpan la perfecta continuidad óptica del espacio por ejemplo siempre se bromea a propósito del museo clásico moderno y del White Cube siempre se hacen bromas sobre el hecho de que los devotos del White Cube por ejemplo detestan los bancos entonces en un museo instalado por un por un estricto partidario del White Cube no hay bancos porque son los bancos son estorbos visuales y y la gente se cansa mucho claro no se puede sentar en ninguna parte y y los propios cuerpos humanos estorban a los devotos del White Cube les encantan las fotos de las galerías vacías porque el cuerpo humano es una es un incordio que que interrumpe que estropea esa perfecta continuidad óptica todos estos espacios galerísticos maravillosos son fotografiados casi siempre sin cuerpos y a veces sin obras de arte ¿no? son espacios hechos simplemente para el ojo y no para el cuerpo humano no son espacios habitables sino espacios que pretenden ser puramente ópticos he traído algunas galerías un poco también al azar pero se podrían escoger infinidad de ellas es en las galerías de arte donde probablemente se ha llevado a su máxima radicalidad el espacio el White Cube el ideal del White Cube de este espacio neutro aséptico como de clínica o de laboratorio en el cual se supone que la obra de arte alcanza su más pura resonancia precisamente porque el contexto esto ha sido absoluta y definitivamente erradicado fijaos que esto es todo lo contrario del ideal de Catremer de la múltiple conexión de la obra de arte con todo lo que la rodea con sus contemporáneos con el resto de la obra del artista con el terreno en que ha crecido con los monumentos arquitectónicos en el ideal del White Cube el ideal museístico el ideal de la musealización de la pureza completamente descontextualizada se lleva a su extremo y volvamos y ya acabo y volvamos a la a la cuestión de la la imagen de la acumulación de las viejas instalaciones de gabinete en el siglo XIX estas hileras densas en las cuales se agolpan se acumulan los los cuadros las estatuas etcétera cuando comparamos una imagen como esta de Iberrover de la gran galería del Louvre con una imagen actual del Louvre hay un contraste muy chocante en el sentido no solo de que en la imagen actual hay menos obras de arte están más despojadas las paredes de aquella acumulación sino también el sentido de que en la imagen actual hay mucha más gente que en la imagen de Iberrover cuando comparamos las galerías de pintura las imágenes de los museos del siglo XIX por ejemplo con las fotos de hoy choca el que en los museos del siglo XIX había muchas más obras de arte y muchas menos visitantes y en las imágenes de hoy hay muchos más visitantes y muchas menos obras de arte bueno esto es algo así como un retroécano visual que quiero utilizar para sugerir que en cierto sentido se ha operado un desplazamiento que las obras de arte los tesoros acumulados exhibidos en las paredes de los museos han sido en cierto sentido desplazados por los visitantes que los visitantes constituyen el el nuevo los nuevos tesoros de los museos o de las instituciones artísticas que la propiedad más preciosa hoy de los museos y el foco el objeto de la atención de los cuidados de los museos son en diría en igual o incluso en mayor medida los visitantes más que los tesoros artísticos mismos hay toda una serie de fotógrafos contemporáneos que se han dedicado a este deporte tan agradecido de el enfrentar a la multitud con la obra de arte por ejemplo Jeroen Svölf en Nachbatsal en la sala de la ronda de noche hace esto tan gráfico de enfrentar la multitud pintada y la multitud real como si fueran a un combate imaginario todos conocéis las fotos de Thomas Struth para el Prado si no las habéis visto en el Prado las habéis visto en fotos sabéis que Thomas Struth hizo que ha hecho muchas series de museos hizo por encargo una serie para el Prado que se expuso en el Prado es una serie de 2005 que se ha expuesto en el Prado cuando fue el año pasado o hace año y medio un poco del mismo modo en que se había hecho en el Louvre una exposición de Candida Heufer sobre el propio Louvre una de las características más más notables de los museos de hoy quizá de los museos de siempre es su narcisismo y entonces la foto de las propias salas es como el actor narcisista supremo cuando uno visitaba las la exposición de Thomas Struth que no era tal exposición sino que muchas veces las fotografías estaban instaladas en las propias salas de la colección mezcladas con las pinturas lo que veía eran las propias pinturas del museo contempladas por gente era como una misa navim como un acto auto autoreflexivo en el que por el cual el museo se regodea se recrea en su propia existencia en su propia perfección bueno las fotos de Thomas Struth son muy graciosas lo que hace con los grupos él no siempre fotografía multitudes a veces le interesa precisamente el vacío ante las obras de arte o el espectador individual pero en este caso se concentró en los grupos en los grupos escolares etcétera y hay progresivamente incluso en toda la serie un creciente desplazamiento de los cuadros de las figuras de los cuadros por la multitud que se vuelve termina volviéndose agobiante tan abrumadora como era la plétora de los cuadros en las galerías del 18 del 19 tan abrumadora tan tan opresiva hasta un punto en el que a veces ya llegamos a sentir como que los cuadros pueden estar amenazados por esta multitud que deambula enfrente a ellos luego en las fotos de Struth como veis por ejemplo aquí pues la infanta queda allí al final y la armenina queda fragmentariamente no es el objeto de la atención estamos mirando al público estamos mirando a la multitud que está delante de los cuadros el público mira al cuadro Thomas Struth mira al público es muy sintomático de este nuevo approach de esta nueva actitud de esta actitud por la cual los museos pasan a prestar a los visitantes y pasan a a jactarse de su número de visitantes como antes los coleccionistas se jactaban de sus propiedades del número de sus tesoros ¿no? en fin yo creo que la primera imagen donde yo tuve la sensación la primera imagen más temprana donde yo he tenido la sensación de esta de esta presencia abrumadora opresiva en el museo de la multitud es esta inauguración en el MoMA de la exposición Alexander Calder que es una magnífica foto de Gary Winogrand a quien le interesa mucho pues la vida moderna y las multitudes en la que el artista ciertamente aquí no se ven obras de arte pero el artista parece absolutamente sonado zombie y como si estuviera aturdido por todo lo que pasa a su alrededor y además nadie le hace caso esto es lo más prodigioso de esta foto todos están hablando entre sí pero nadie le hace caso al artista que está en medio y está como sonado bueno esto es una inauguración del MoMA no he podido resistir la tentación de traerla de antes de ayer o sea que es muy reciente aquí no está Calder porque era la exposición Van Gogh y los colores de la noche pero en fin la multitud es un sacramento en los museos modernos y la arquitectura de los museos está ha nacido para la multitud la multitud pertenece a la arquitectura y la arquitectura pertenece a la multitud la arquitectura es el modo en el que se ofrece a la multitud un espectáculo digno de ella digno en su escala digno en cantidad digno en en carácter imponente la multitud es el objeto espectacular por excelencia la arquitectura es el objeto espectacular por excelencia para la para la multitud y luego la arquitectura permite a la multitud lo que no le permite la pintura una suerte de intercambio sexual porque la la arquitectura puede ser invadida por la multitud la la arquitectura y la multitud pueden ser uno como sucede clásicamente en el en el museo Guggenheim el museo Guggenheim tiene la grandeza y la miseria de no estar hecho para los cuadros es el primer museo que no fue construido para los cuadros fue construido para que en primer lugar para que Frank Lloyd Wright gozara de su propio genio aunque él no llegara a ver el museo construido como sabéis porque se terminó seis meses después de su muerte pero fue construido para autodeleite de su creador y para deleite secundariamente de la multitud para que la multitud disfrute de sí misma porque estas rampas son un formidable dispositivo para que la gente baje mirando ¿qué? pues mirando al resto del público que está por ahí y hay que y hay que admitir que para la para la masa la masa siempre es el mejor espectáculo es siempre el espectáculo más interesante pues esas galerías del del Guggenheim qué maravilloso dispositivo son para para eso en este sentido el Guggenheim de Bilbao no ha ido más que a la zaga del clásico del género aunque se le diga se le reproche a Gary y se le haya reprochado a Krens tantas veces lo de que se ha inventado un contenedor sin contenido e incluso Richard Serra que está ahí muy bien instalado se meta con Gary y dice que Richard Serra dice cosas prodigiosas porque él y Gary y se odian y dice que por ejemplo que los arquitectos ahora se creen que pueden hacer obras de arte y que los únicos que hacen obras de arte son los que crean cosas inútiles como él o dice dice también que el museo Guggenheim es inadecuado para exponer las obras que los arquitectos no piensan en las necesidades de la exposición y todas esas cosas pero no hay que imputar exclusivamente a Gary o a Krens esto esto es una tradición primero que viene en el caso del Guggenheim del primer del encargo a Wright y que por otra parte se ha difundido y se va a perpetuar en para todos los museos del mundo por lo menos crecientemente en un número creciente de ellos el caso del Louvre es obviamente un dispositivo que pragmáticamente pero también estéticamente está pensado en función de la multitud y hay que decir muy adecuadamente pensado porque el Louvre era invivible antes y hoy aunque sea más pues más aeropuerto es infinitamente más cómodo y probablemente estéticamente tiene muchas virtudes también esta no es una foto donde esté particularmente lleno pero eso también dice mucho del dispositivo incluso con mucha gente no parece no parece muy lleno porque siempre hay mucha gente en el Louvre como sabéis otra vez la sala de Mona Lisa el MoMA es un museo que no es tampoco nuevo sino que se ha reformado se ha ampliado en los últimos años y hay un dispositivo en el MoMA que a mí me me fascina que es este panel que es como un corte del edificio en el cual fijaos que igual que en el Guggenheim vemos como en sección lo que hay dentro y lo que hay dentro fundamentalmente es la multitud lo vemos desde fuera así y vemos a la gente dentro y desde dentro por otra parte tenemos una una vista prodigiosa de un corte de la ciudad y la arquitectura y la multitud están frente a frente y están mirándose a través de esta cuadrícula si uno mira por ejemplo a la sala de escultura pues ve la multitud deambular a veces hay más gente este es el piso bajo a veces hay más gente a veces hay menos bueno son fotos tomadas con el móvil la Tate Modern en fin pues es otro espacio reciente concebido concebido por y para la multitud otras veces he puesto este ejemplo del el Weather Project de Olafur Eliasson que que congregó ahí en la sala de turbinas a una multitud sobre todo de gente joven que andaba tirada por el suelo eh merendando o revolcándose retozando o eh fijaos eh y lo que verdaderamente ponía Eliasson era una atmósfera simplemente ese sol cálido eh y la multitud ponía todo lo demás y la multitud se convertía en el espectáculo para sí misma bueno la arquitectura y la multitud pero hay un tercer término en ese en las prodigiosas transformación de los de los museos en las últimas décadas que son las grandes exposiciones internacionales las exposiciones las long exhibitions las exposiciones que desplazan cuadros o obras de arte en general de un lugar a otro y en particular las exposiciones itinerantes yo os he traído para verlo muy rápidamente simplemente las imágenes una cosa extraída del dosier de prensa del Guggenheim de la última itinerante del Guggenheim de la galaxia Guggenheim que es la exposición Art in America 300 años de innovación que son tropecientas piezas 300 o 400 piezas lo que pasa en que en cada sede ha tenido diferente número de piezas y que ha ido a China a Rusia y luego a Bilbao bueno las imágenes que traigo como digo salen del dosier de prensa aunque el dosier de prensa tiene muchas más imágenes y os dan una idea muy bien de lo que es esta campaña que es casi como una campaña napoleónica también como una campaña militar en este caso no de espolio pero también de desplazamiento masivo de las obras de arte de un lugar a otro primero en en Pekín esto es Pekín con un Rausenberg gigantesco Pekín luego Shanghai en dos sitios distintos y va poniéndolos el número de visitantes que es como el trofeo claro en vez de cien obras apropiadas expoliadas en el Vaticano doscientos mil visitantes en tal o cual sitio eso era Shanghai esto es el Puskin en Rusia tuvo muchos menos visitantes ochenta mil este es Tom Crens con dos amigos que le acompañan a casi todas las cosas que también forman parte de la mecánica característica de los museos masivos de hoy el uso de las celebrities como parte del aparato de marketing Jeremy Irons va donde quiera que Jeremy Irons y Hopper ¿no? Dennis Hopper sobre todo Jeremy Irons va donde quiera que va Crens y a veces van en moto cogen unas motos grandes y se van los dos esto es Moscú Moscú y finalmente vino al al Wengen Bilbao donde ya pusieron la guinda porque tuvieron casi medio millón de visitantes yo no sé como no sé si en el Wengen de Bilbao no quiero pensar mal no quiero pensar que apaña las cifras pero tienen las cifras de visitantes más absolutamente límite de todas de todo el mundo de los rankings de todo el mundo quiero terminar con una tratando de proponiendo una comparación una analogía para entender lo que este sistema de las exposiciones itinerantes de la musealización global representa quiero proponer un ejemplo sacado de los anales de la antropología cultural en los primeros años del siglo XX Bronislav Malinowski un antropólogo un etnólogo polaco viajó al Pacífico Occidental a un archipiélago que se llama el archipiélago de la Strobrayan donde vivió una temporada haciendo trabajo de campo como observador participante aprendió la lengua vivía con los nativos en fin participó no participaba en todas las ceremonias pero era testigo de todas las ceremonias estaba harto de los nativos tiene unos diarios donde habla se levanta por la mañana y dice otro lugar horrible otro día otro día en este lugar horrible y todo eso y escribió un libro Malinowski como resultado de su trabajo de campo en el Astrobrayan que se llama muy poéticamente Los Argonautas del Pacífico Occidental y es uno de los clásicos de la antropología cultural y entonces aquí aparece Malinowski entre los nativos en su libro de los Argonautas explica Malinowski toma como objeto una cosa misteriosa que los antropólogos conocían pero que no habían conseguido explicar que es el anillo Kula ¿qué es el anillo Kula? el anillo Kula es el desplazamiento el movimiento de unos objetos objetos decorativos en todos los no solo en el archipiélago de Astrobrayan sino con archipiélagos vecinos del Pacífico Occidental que son transportados esos objetos por los nativos en barcas o sea los nativos están todo el tiempo desplazándose en barcas de un archipiélago a otro llevando regalos y cada vez que llegan a una isla y entregan los regalos reciben otros a cambio fundamentalmente el tráfico se efectúa entre brazaletes y collares Muali y Baggi o Sulava son los dos tipos de objetos que forman el léxico del intercambio simbólico claro en la época de Malinowski se pensaba que era una se trataba de un intercambio comercial pero el intercambio no reunía como algunos requisitos obvios de cualquier intercambio comercial no había aparentemente lucro los mismos objetos iban dando vueltas en ese circuito y más bien las características de las entregas eran donaciones aunque hubiera contrapartida eran actos que tenían el aspecto gratuito de la donación más que de la operación comercial aquí tenéis las las flechas del recorrido los brazaletes van en la dirección opuesta a las agujas del reloj y los collares en la dirección de las agujas del reloj o sea cuando uno va en una expedición desde Astrobrayan al archipiélago Antrecastó por ejemplo lleva brazaletes y entonces le dan a cambio collares y así se va operando este intercambio pues bien en mi opinión el gran sistema global de circulación de las obras de arte y de los espectadores de obras de arte hoy constituye algo parecido al anillo Kula si consideramos las personas y los objetos las personas y los objetos que se desplazan y los que no se desplazan pues el esquema que tenemos es algo así las personas que se desplazan son los llamados turistas los objetos que se desplazan los cuadros que viajan en exposiciones temporales los no viajeros son las personas pues que se quedan el público local son los no viajeros las personas que se quedan en la ciudad simplemente y como tales son potenciales espectadores y el objeto que no se desplaza pues es la arquitectura o bien la arquitectura monumental o la propia arquitectura del museo o las colecciones permanentes de los museos pues bien lo que quiero sugerir es que hay un circuito si hay un circuito de personas que viajan que viajan siempre viendo nuevas cosas nuevos museos nuevos monumentos etcétera y hay un circuito de obras de arte que viajan entre esos dos circuitos se produce un quiasmo un cruce quiero decir lo siguiente los turistas lo que ven los turistas o sea las personas que se desplazan lo que van a ver son las cosas que no se desplazan y las personas que no se desplazan lo que ven son las obras que se desplazan ¿se entiende esto? bueno al final es una cosa trivial pero hay como una matriz estructuralista debajo de esto ¿no? hay como un doble proceso de desplazamiento un doble circuito que tiene debe tener esto será para que lo estudie algún antropólogo un significado simbólico esto debe mantener cohesionada la cultura occidental o en este momento la cultura global o algo porque la verdad es que al margen de eso no se entiende muy bien para que sirve en cierto sentido en cierto sentido hoy día hemos realizado la idea del museo imaginario de Malraux la idea de un lugar mental donde están todas las reproducciones todas las imágenes de las obras de arte de todas las culturas de todas las épocas juntas son todas contemporáneas existen coexisten simultáneamente eso existe en internet por ejemplo existen los libros de arte existen las postales existen tantos y tantos medios y a pesar de todo sin embargo las exposiciones itinerantes las exposiciones en movimiento siguen siendo un factor esencial de la vida de los museos y el factor que junto con la arquitectura contribuye a atraer a las masas a poner en pie el museo como un como anfitrión de masas a atraer a las masas al museo ¿por qué es eso? bueno pues termino simplemente porque curiosamente las masas la multitud que virtualmente ha destruido la posibilidad de un encuentro individual con la obra de arte porque las multitudes en las galerías de los museos en las exposiciones virtualmente hoy en muchos casos hace imposible un encuentro con el necesario sosiego con la tranquilidad con el aislamiento que requiere la contemplación de una obra de arte a mí me pasa cada vez más lo de ir a estar de visita en un museo querer ir a una exposición y abandonar a la tercera sala desesperado porque no es posible ver nada de manera sensata con la cantidad de visitantes que hay pues paradójicamente esa multitud de turistas que ha aniquilado por su propia existencia la experiencia individual lo que anhela lo que echa de menos por lo que acude a las exposiciones y tiene antes es porque desea siente nostalgia de la antigua la remota la perdida experiencia del coleccionista privado con su obra la que por ejemplo se presenta en esta magnífica en este magnífico pastel de Lyotard donde Tronchán aparece como dialogando en la intimidad con la obra de Rembrandt que le pertenece en una especie de intimidad casi erótica o en la foto de Seymour donde Bernard Berenson aparece también visitando bueno solo la Galería Borghese y en una intimidad poco menos que sexual con la Paulina Borghese de Canova esta es la experiencia que al final hace que la multitud no se sienta satisfecha con las reproducciones con las fotografías con el Museo Imaginario y alentada por el propio Museo Imaginario acuda sin treguas sin tasa a todas y a cada una de las exposiciones que hoy sostienen como he dicho la vida masiva de los museos muchas gracias ¿cómo es? ¿tiene que haber preguntas ahora o ahora ya vienen los de los museos que se quedan no, no se quedan se quedan bueno como reputantes de esta conferencia van a actuar Manuel Segale si está sentando que en la Universidad de Santiago perdona ¿todo cambiar también? sí, sí, sí sí, sí, sí por supuesto está sobre luego yo también voy a ir para ahí ¿vale? doctor ¿dónde está? estará aquí no voy a ir para allí luego si quieres te vas a ir te vas a ir si es más fácil luego que los cambies de sitio yo creo que yo creo que solicitar el libro que edita recientemente la crisis fin de semana en este mismo 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 de contenidos del medio que te da vamos a acá a nuestro amor de Barcelona también que trabajó como comisario en la construcción de la educación islana y la construcción del esforzador y programó otras asociaciones actualmente trabaja como comisario y programó las condiciones de personales de la Argentina pero Villano está ahí también es también licenciado en la historia del arte y está rematando espero tesis de doctorado sobre el trigo a partir de una investigación que desarrolla en la fundación de TIC que participa en diversos proyectos de investigación y en la Universidad de Santiago también es colaborador y profesor del marco de arte en astrología científicas contemporáneas dentro de su actividad profesoral sobresale la tradición del texto del libro en tiempo real el arte en el que tiene lugar junto con la fundación Visona también participó en la exposición diseño en la vicia en el siglo veinte y una serie de libros marxing en los que es editor colabora actualmente en la revista Exit Express y en el sorprendente de pinturas de la guardia recientemente trabaja sobre distintos artistas internacionales como Pino Serán y Andraza etcétera y actualmente en este momento tiene comisaría con Pablo Fanego una exposición que se llama medio es el museo en el marco marco y bueno bueno queráis deciros que cuando estamos atrasando un poco esta tarde a las cuatro y media empezaremos a las cinco la que quedamos aquí a las cinco bueno mi perspectiva va a ser la del la del comisario digamos la de aquellos que trabajamos ordenando prácticas artísticas o intentando ser intermediarios entre el artista y la obra la producción y el medio institucional si reducimos comisariado a la idea de organizar una exposición de organizar un relato una narrativa digamos espacial en una sala con obras de arte sean de un solo artista sean de varias nos enfrentamos a que la mayoría de los relatos expositivos que vemos habitualmente responden a narrativas decimonónicas a tipos de novelas lineales como bueno en el mejor de los casos se podrían comparar con obras clásicas como Flaubert o demás pero ocurre que evidentemente las narrativas han cambiado mucho en los últimos cien años y digamos que no es un esquema que haya cambiado normalmente sobre todo en el campo institucional de lo que signifique comisariar digamos que en cierto modo deberíamos empezar a plantearnos desde la propia memoria de lo que en el siglo XX llevamos de prácticas comisariales que es lo que ha pasado y cual es el futuro de comisariar con respecto a como evolucionan las propias prácticas artísticas digamos que eso es un lado un tema pero yo lo que os voy a proponer son tres casos de estudio en los que precisamente digamos yo he colaborado intentando curiosamente trabajar sobre estructuras institucionales inventadas precisamente a través de prácticas comisariales que fuesen no intercambiables o que fuesen digamos tipos de musealización contextual precisamente al margen de o sea que respondían unas necesidades concretas al margen de estas prácticas digamos masivas pues eso precisamente itinerantes en el sentido más banal de la palabra bien pues la primera voy a intentar ser bastante breve para que nos dé tiempo de discutir después fue una ocupación de este espacio arquitectónico de Barcelona que era un museo precisamente dedicado a a la bueno una digamos industria que venía sosteniéndose allí desde el siglo XIX la la maquinista terrestre y marítima y macosa que era pues la gran industria española en aquel momento de maquinaria de maquinaria grande digamos de maquinaria industrial poderosa durante un tiempo ocupó unos terrenos que ahora ocupa el centro comercial más grande de Barcelona y digamos que con memoria de todo el movimiento sindical socialista de aquel momento que evidentemente tenía una historia muy pesada pues se construyó este pequeño museo muy muy pequeño digamos que solo la gran parte del espacio lo ocupa un estanque que tiene delante con un gran engranaje que es la memoria de la fábrica y es lo único que perdura como memoria de la verdadera fábrica porque el edificio en sí que ahí veis solo está utilizado utilizado por los jubilados de la maquinista para que jueguen al dominó y a la brisca los martes por la tarde entonces como parte de un premio joven de arte de Barcelona el Miquel Casablanca es que se produce en ese barrio en el área de San Andreu un barrio obrero de las afueras de Barcelona digamos yendo desde el centro después de Poplanau yendo hacia el fórum pero antes del fórum digamos un área todavía sin especular de la ciudad decidimos yo y otro comisario David Armengol como parte del proceso de jurado del premio convertir la presencia de esos dosieres de artistas jóvenes artistas emergentes en una idea una una entelequia de una colección sobre la que fundaron una institución entonces de acuerdo con estos jubilados lo que lo que planteamos fue un museo el Mica Mica en catalán es pequeño pero también tenía aquello el Miquel Casablanca bueno este logo lo hizo un artista Juan López pues parodiando bueno esa idea de ocupación con el tachón sobre el logo de Nissan Micra ¿no? y la idea en sí misma que se quería transmitir era un museo que funcionaba solo los sábados por la tarde durante un mes y medio evidentemente con un presupuesto ridículo y que digamos cada dos semanas cada dos días tenía un programa diferente cambiaba de exposición digamos que organizaba sus fondos artísticos casi ficticios de una forma concreta utilizando multitud de artistas y bueno realizando pues distintas actividades como conferencias como bueno esta es la sala de exposiciones que eran los átomos de maquinaria del lugar bueno esta es la afluencia de público habitual de cada fin de semana incluso había conciertos pero lo que os quería enseñar es que cada uno de los días había pues distintas plataformas que funcionaban a lo largo de toda la tarde hasta un apartado casi casi más festivo ¿no? que incorporaban pues desde vídeo las exposiciones la idea de digamos los temas que en aquel momento interesaban a esa comunidad de arte emergente de barcelona o que nosotros detectamos como temas candentes a través de los dosieres pues eran los que nosotros sobre los que hacíamos hincapié bueno este es otro de los días que como veis incluso incluía actividades relacionales como avistamientos de ovnis por artistas peculiares como muy noes y demás pero lo quizás más interesante es que lo que provocó el desarrollo de este proyecto es que frente a digamos el mapa institucional de Barcelona en aquel momento precisamente 2006 acaba bueno está a punto de cerrar la sala metrónome en el borne acaba de cerrar en enero la sala moncada en el borne también y digamos que se estaban perdiendo una serie de efectivos de arte joven en la ciudad y eran los centros cívicos sociales los que estaban pues absorbiendo todas esas energías de juventud y bueno ha sido como una especie de presagio que se ha acabado cumpliendo con lo que ahora está ocurriendo con Santa Mónica pero quizás lo más interesante es como esta comunidad esta escena pues digamos alrededor de los entre los veinticinco y los treinta y pocos años consiguió encontrar en este lugar para sorpresa nuestra porque había como unas ochenta personas cada semana y que incluso asistían a las conferencias no venían solo a tomar las cervezas de cuarenta céntimos del día que comprábamos para las noches sino que realmente se producía una verdadera comunidad efectiva porque realmente la ciudad no estaba ofertando ese nicho cultural que precisaba con lo cual digamos esta maniobra contextual del museo post-it que cada domingo teníamos que retirar porque el martes los jugadores de dominó necesitaban encontrarlo todo exactamente igual que la semana anterior pues digamos que eso funcionaba aleatoriamente casi como un centro real pero con la desventaja si habéis visto esa primera foto del edificio ese enorme pasillo digamos que esa enorme calle que tenía delante atravesando un parque llevaba al centro comercial durante todo el sábado por la tarde mientras el museo funcionaba el museo es de cristal nosotros veíamos circular las masas hacia el centro comercial que evidentemente jamás se paraban a lo mejor pues tuvimos cada día cinco visitas de algunos ancianos del barrio curiosos en ver qué pasaba allí pero que evidentemente no tenían el menor interés y bueno digamos que la permeabilidad social a pesar del efecto en la esfera del arte fue nula en fin bueno esto es la ironía del cierre incluso porque era un museo que evidentemente tenía fecha de inicio y fecha de caducidad por su propia intencionalidad unos meses después perdón unos meses después se me propuso un trabajo en un en un proyecto en Tarrasa en una ciudad vecina de Barcelona que tiene digamos esta gran dificultad de ser digamos la peor ubicación geográficamente cultural que se puede imaginar que ser una periferia lo más cerca posible de un centro digamos que es lo que te deja casi casi aniquilado como visibilidad pero qué ocurre que digamos que desde hace casi seis años ha habido una voluntad política de allí intentar desarrollar unos programas de arte contemporáneo que en cierto modo generaban una estructura institucional durante ocho meses al año también efímera con dos proyectos de arte uno que se llamaba interferencias que duraba cuatro meses y otro procesos uberts procesos abiertos uno investigando en la producción y el otro en el propio contexto urbano y cuando a mí se me propuso realizar precisamente interferencias el primero de los dos digamos en el ciclo anual comenzaba en octubre y llegaba hasta enero ocurre que precisamente ese año había una especie de rumor político de que esto se iba a acabar que no se iba a volver a realizar nunca más entonces mi estrategia en aquel momento negociada evidentemente con el ayuntamiento a pesar de todo consistía en intentar generar bueno Tarrasa tiene la condición singular de ser el pueblo de nacimiento y donde todavía viven algunos de ellos de tres de los artistas conceptuales catalanes digamos de libro más famosos como son Francesca Abad Antoni Miralda y Montadas ocurre que evidentemente toda su obra jamás se ha efectuado en Tarrasa algunos de ellos ni siquiera han expuesto allí nunca y Tarrasa tiene aparte la singularidad de ser una ciudad industrial del siglo XIX con digamos una de las grandes ciudades textiles de Cataluña con un legado de arquitectura industrial maravilloso pero que evidentemente durante todo el siglo XX fue un mundo bueno que se fue apagando pero que a la vez digamos todas esas industrias antiguas arquitecturas o equipamientos se fueron reconvirtiendo sobre todo en capital universitario siendo hoy pues la segunda universidad más importante de Cataluña después de del núcleo Barcelona vaya que ocurre que es un público que realmente no participaba nunca de todas estas estrategias del arte contemporáneo y lo que decidimos fue a través de comunicación y de y demás es intentar plantearnos que era cuál era el punto en el que podríamos incidir a través del arte contemporáneo o de las prácticas culturales contemporáneas en cuál era la imagen digamos de la ciudad con respecto a sí misma y cuál era el punto de identificación del vecindario con digamos intentar provocar un punto de no orgullo sino de legitimidad social de un proyecto al menos era el intento diagnóstico de ver si eso podía llegar a funcionar entonces hicimos esta bueno a través de un equipo de comunicación lanzamos estos carteles que bueno dice no sé si lo entendéis en Terrassa hay en Terrassa hay 28 vacas eran datos sacados del censo en Terrassa hay tres avestruces que realmente parecía que existían ese año y el último era en Terrassa hay 23 artistas evidentemente es difícil que alguien se meta en el censo como artista habría muchos más pero bueno intentábamos llamar la atención sobre igual la rareza de un avestruz o de una vaca en una ciudad tardo industrial pues resulta que los artistas pertenecían al mismo coto de rareza bien el proyecto en sí consistió en unos trabajos contextuales concretos de artistas jóvenes y una serie de intentos de intercambio entre las generaciones de artistas jóvenes de Terrassa que evidentemente ya no vivían allí y las generaciones estas de las que os hablaba antes estos digamos tres popes del arte conceptual intentando precisamente buscar puntos de trasvaso y por qué después de 30 o 40 años las nuevas generaciones realizaban lo mismo que habían realizado o encontraban las mismas o pocas oportunidades en la ciudad que habían tenido sus bueno digamos colegas de mayor edad entonces digamos que ocurrió pues algo diferente a lo que había ocurrido con el Museo Mica en el caso anterior que os mostraba y aquí la gente sí reaccionó y sí hubo digamos puntos de visibilidad bastante importantes pero digamos que la comunicación en este caso entre el poder del ayuntamiento y y las raíces artísticas que en este caso pedían un centro de producción para la ciudad para realmente generar ese intercambio y esa verdadera escena pues jamás ocurrió y al año siguiente se interrumpió como habían anunciado el proyecto de interferencias en sí y parece que se va a retomar este año pero digamos que en noviembre se sabrá pero no estoy muy seguro el tema de la propia la propia exposición inaugural era también interesante porque aparte de exhibir la propia señaléctica de forma pública y urbana intentando contaminar un poco todo o llamar la atención sobre el proyecto en sí también se difundía algo digamos esos mecanismos de intentar hacer consciente a la gente de lo que significaba la cultura de lo poco que significaba económicamente para una ciudad y de lo mucho que podría significar a nivel de riqueza sobre todo con todos esos espacios abandonados y demás que era digamos la puesta en público de lo que costaba los presupuestos en sí lo que costaba digamos toda la la acción pública que suponía interferencias bueno este proyecto supongo que los que sois de aquí lo conoceréis un poco más fue este año digamos que es una prolongación de este tipo de proyectos diagnósticos que yo había llevado a cabo antes y ha sido en el CECAC este año digamos esta idea de celebración del 15 aniversario traigo este logo porque en cierto modo cuando trabajábamos con Juan Gallego con un diseñador gráfico externo acerca de la idea de celebración pues hablábamos de un proyecto de un proyecto que se llamaba situación de celebración un poco reflexiva y realmente creo que el logo lo comunicaba bastante bien como simplemente transformando algún gris del CECAC en un rosa fucsia o un magenta institucional o sea digamos casi un cambio de traje por algún poco más festivo pero absolutamente neutro y con la lista de los años que habían pasado bueno esto es simplemente ilustrativo los que conocéis el proyecto lo traigo a colación más bien para poder debatir después digamos que había dos posibilidades de reaccionar a los 15 años una digamos lanzar una estrategia celebrativa digamos muy pública digamos de regodeo o de narcisismo interior del centro o otra no menos narcisista que consistía en en cierto modo situar el centro al centro de arte en el diván en sí mismo o sea digamos ponerle un espejo pero para que realmente produzca algo ese reflejo y no un simple es un simple placer y lo que se propuso lo que yo propuse fue intensificar o utilizar la visibilidad del centro en un momento como los 15 años para visibilizar o hacer más intensa la 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 forma de trabajar del centro que en este caso pues en la línea actual se basa sobre todo en la producción y en un apoyo digamos al contexto y demás y una interrelación con ciertos modos de investigación en arte pues lo que lo que hicimos fue simplemente una exposición más una planta más del museo mientras el resto del museo continuaba su línea habitual de programación digamos no interrumpir por una celebración o por una efeméride la marcha del museo y provocar pues esto una exposición de arte emergente ya no voy ni a citar los hombres de los artistas que trabajaban en ella en las que producciones nuevas de los artistas investigaban sobre el propio lugar de los artistas en la escena su relación con el público y demás de una forma bueno pues más o menos innovadora o más o menos afortunada quizá este caso sea más interesante metafóricamente con respecto como ejemplo también no como modelo de lo que hablaba Guillermo Solana antes una de las piezas en algo tan pretendidamente antiespectacular resultó ser una escultura de 30 metros que era pues lo más grande en teoría lo más espectacular que se había hecho en el CEAC desde su inicio porque nada tan grande había entrado allí que era una escultura hecha para un lugar donde no cabía una instalación de Carlos Rodríguez Méndez que consistía en la introducción como acción de piezas de 30 metros en un espacio que solo tenía 11 y digamos pues esto era como la pieza es una estructura digamos de material elástico casi rígida pero tensada recubierta de turba digamos eran como unos lápices gigantes que no sé si veis en la diapositiva dejaban bueno casi no lo veis así nos aprecia pero marcaban toda la pared incluso el techo claro para introducir esto había que hacer una maniobra bastante peculiar en círculo que dejaba incluso el techo marcado siempre en el mismo punto por la introducción mecánica de estos 39 tubos para realizar la pieza pero bueno digamos que como lectura del cubo blanco y de digamos esa idea de agresividad o violencia dentro del propio espacio aunque acaba resultando en una en una escultura muy formal no sabe si el cubo blanco se acaba devorando la pieza o si realmente la intención del artista era esta delicadeza aunque realmente aún ahora acabamos de volver a montar estas salas hace nada bueno ahí veis la marca y la sala quedó absolutamente digamos rajada el suelo etcétera hemos tenido que pulir de nuevo todo el centro me parece curioso que como coda final haya traído precisamente un museo en ruina y en construcción porque digamos que la idea final de todo bueno situación también incluía ese cuestionario lanzado a la escena artística que era parte del proyecto un intento de que el espejo del propio centro digamos y la gran pregunta de un proyecto de 15 años era la pregunta de qué había provocado qué tipo de comunidad había generado el centro galego de arte contemporáneo en sí también era una pregunta a la propia escena de qué se podía hacer y qué se podría generar una pregunta pues bastante decepcionante porque 167 digamos personas encuestadas o consultadas solo respondieron unos 37 con lo cual digamos que las respuestas no 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 son tan representativas aunque las ausencias posiblemente sí y bueno junto a María Álvarez Ebrían que también está aquí digamos que se desarrolló ese proyecto que ahora simplemente está como intentando buscar qué vía de comunicación va a ser la siguiente con la propia escena del arte de forma a intentar ver cómo se la puede representar o cómo se la puede tentar para generar otro tipo de movimiento pero bueno digamos que es otro tema pero en fin si traía estas imágenes de un museo en construcción para la exposición que acabamos de inaugurar ayer se trataba precisamente de hablar de una reconstrucción continua que es la misma que digamos el comisario puede hacer y digamos que lo que yo defiendo incluso en mis proyectos más conservadores más de sala más de espacio y de obra de arte colocada en las paredes es que no creo que se trate tanto de no sé qué apariencias da pero de de organizar la esfera pública o el o el intento de control de público de optimización de recursos casi capitalizados en un centro de arte sino de intentar generar a través de distintas estrategias casi siempre fallidas por una u otra razón pero eso es lo que te lleva a seguir practicándolas de organizar superficies de contacto con la esfera pública digamos digamos generar algo estrategias o intercambio o espacios de intercambio que puedan provocar un roce productivo ya sea con la propia escena ya sea con el público en general y bueno ahí dejo el el proyecto aplausos 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 bueno pues según lo que lo que estamos escuchando en algunas de estas conferencias parece que existe un consenso acerca de la situación de los museos y de la mayor parte de las instituciones artísticas en el momento presente en efecto si volvemos a pensar en muchas de las intervenciones anteriores comprobaremos que muchas coinciden en un mismo diagnóstico y estoy pensando en particular en la de Serge Gilbo y la de Guillermo Solana que los museos en el contexto del capitalismo posterior a la caída del muro de Berlín en el 89 y a la consiguiente merma de ideologías alternativas se han transformado radicalmente por un lado han perdido muchos de los rasgos que una vez identificaron el museo ilustrado fundamentalmente su función como instrumento educativo y por otro han afianzado y desarrollado más si cabe todos aquellos aspectos provenientes de cierta tradición moderna como la autonomía de la obra de arte el alienamiento de su contexto y su conversión en mera mercancía al servicio del valor de cambio y la especulación Guillermo esta misma mañana ha explicado brillantemente este proceso como se ha repetido estos días existen en la actualidad una serie de condiciones sociales económicas y políticas muy acusadas más que nunca probablemente a raíz de ese denominado fin de la historia que favorecen la proliferación de un nuevo modelo museístico cimentado en el espectáculo en las cifras de la industria del turismo y en una idea consumista e inmediata de la cultura en definitiva además este modelo se reproduce en todas partes del mundo como hemos visto estos días frente a estas nuevas condiciones que afectan a la producción a la exposición y a la distribución de las obras de arte hasta dar lugar a la denominada industria cultural muchos artistas pero no solo artistas sino también comisarios críticos historiadores han modificado sus planteamientos para responder a esta situación o al menos lo intentan lejos ya del momento de la vanguardia en el que las estrategias de oposición estaban relacionadas con la autonomía de la obra de arte en el presente se percibe una actitud diferente e integrada que no por ello renuncia a efectuar una doble crítica estética y social se trata de una crítica deconstructiva que reconoce un espacio normativo determinado por una serie de condiciones y de límites y que suelen coincidir con los modos de vida y los modelos de producción dominantes y que los artistas tratan de transformar o cuestionar de diversas maneras la conferencia de Pedro Gerromeda yo creo que se aludió a esto partiendo de la herencia del conceptual de los 70 y en particular de artistas como Brodares Michael Asher Den Graham Daniel Buren sospechosos habituales pero también de otros muchos menos citados como John Knight o Isidoro Valcarcer Medina en España podemos reconocer toda una serie de actitudes de actitudes y de trabajos en el presente que tienen en consideración esta sustitución o desplazamiento de la crítica de las convenciones la de la vanguardia por la crítica de las instituciones la de la neovanguardia es decir un desplazamiento de lo ontológico a lo epistemológico y es precisamente en este nuevo ámbito que sustituye la ontología por la epistemología el objeto por el contexto en el que se podría afirmar que el museo la institución aparece como una especie de medio físico y lingüístico inédito que señala los límites de la obra de arte en este sentido e igual que el cuadro de Caballete fue el medio por antonomasia de la vanguardia y de la burguesía podríamos señalar que desde la década de los 70 en adelante con el surgimiento de estas nuevas condiciones es el museo pero no solo sino otras muchas instituciones ferias, bienales proyectos de arte público y de ahí ya más allá de la cultura incluso el que se convierte en el medio de la obra de arte para un público mucho más amplio esta situación que a mí no me parece mala en sí misma sino todo lo contrario porque tiene mucho que ver con el desplazamiento de la contemplación de la obra de arte en un entorno privado a otro público actúa como un verdadero cuchillo de doble filio porque de la misma forma que el museo o la institución como medio puede servir como instrumento para fomentar los valores que se asocian con la cultura del espectáculo también es cierto que puede actuar como un auténtico dispositivo desde el que mirar la realidad de otra manera como ha señalado Daniel Buren es decir como un instrumento a partir del que investigar el pasado para establecer debates de interés para Froséu y desde el que experimentar con formas de vida alternativas a las establecidas en el presente aunque obviamente en muchas ocasiones y como vamos a ver a continuación estas dos funciones entremezclan a grandes rasgos estas ideas son las que configuran el proyecto el medio es el museo que Pablo Fanego está con nosotros aquí y yo mismo hemos comisariado en el marco de Vigo y que se cierra este domingo aquí nuestra intención es explorar precisamente esta idea alternativa del museo o de la institución que a pesar de la presión mediática y del apoyo que reciben iniciativas como la del Guggenheim o la ciudad de la cultura en Galicia han desarrollado algunos artistas desde finales de los 80 hasta la actualidad el medio es el museo es en realidad un experimento que en este momento adopta la forma de una exposición colectiva pero que tiene vocación de proyecto a desarrollar en un más amplio plazo hasta ahora este proyecto cuenta con un conjunto de obras realizadas desde finales de los 80 por una serie de artistas especialmente preocupados en estas cuestiones pues Andrea Fraser Félix González Torres Luis Lohler y otra parte de artistas a que hemos invitado a trabajar y a realizar nuevas producciones específicas en cada lugar no me detendré más en cuestiones relativas al conjunto que posiblemente Pablo aluda también sino que voy a centrar únicamente en un proyecto de los que se realizaron en Vigo el del artista alemana María Eichhorn desde hace más de 15 años esta artista trata de cuestionar la neutralidad del museo y sus convenciones como la de la autonomía por ejemplo con el objetivo de dotar a su obra de una mayor narratividad y de una historicidad más profunda María Eichhorn procura ampliar los límites tradicionales de la obra de arte para involucrarla en debates culturales mucho más amplios en Vigo su propuesta consta de tres elementos que se definieron después de un proceso de investigación que comenzó con una visita del artista en diciembre del año pasado continuaba a lo largo de este año con la colaboración de diferentes vecinos de la ciudad como Jesús Alonso Montero Carlos Núñez o Antonio Alonso Fontán y que finalizó provisionalmente al encontrar una carta fechada en febrero de 1937 en la antigua cárcel de Vigo que hoy acoge el Museo de Arte Contemporáneo desde el primer momento el contenido de esta carta impresionó mucho al artista y a todas las personas que colaboramos con ella se trataba de la despedida perdón se trataba de la despedida de un condenado a muerte que formaba parte de los grupos que defendieron la república José Domínguez de su novia Angelina Estevez momentos antes de ser ejecutado por rebeldes fascistas el texto combina aspectos personales e íntimos con otros más contextuales e históricos y en el que se pueda apreciar una voluntad testimonial pero también de trascendencia y de herencia que lo convierten en un documento muy especial no voy a leer la carta es muy breve es una carilla pero podréis consultarla ahora teniendo en consideración el contenido de esta carta María Eichhorn nos hizo la siguiente propuesta por un lado planteó que la carta se mostrase en la exposición siguiendo un protocolo muy preciso habría que contactar con el Museo del Prado para consultar el procedimiento que allí se emplea con documentos semejantes de doble cara es una carta escrita por los dos lados en particular la artista estaba pensando en los dibujos de la serie de los desastres de la guerra de Goya por otro lado pidió que la carta se publicase como facsímil en un periódico acompañado de un anuncio para una mesa redonda que se iba a celebrar en ese mismo día en el museo con las personas que he mencionado antes y que participaban en la investigación periódico afortunadamente sí que lo tengo y si queréis hay varias cosas podéis consultar y leer la carta del contenido que ahora no voy a centrar tanto pero bueno está en el medio en la sección de local me parece obviamente esta sencilla propuesta de María Eichhorn plantea toda una serie de bueno algunas más imágenes sobre el modo de presentación de la obra en el marco esto es lo que estáis viendo ahora esta sencilla propuesta de María Eichhorn plantea toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la renovada actitud y con el compromiso que muchos artistas han desarrollado frente a la institución en los últimos tiempos así que partiendo de una consideración muy evidente que el museo reflejó y refleja los modos de producción de su época en particular la transformación intercambio y acumulación de materiales bajo la forma de la mercancía en las sociedades de consumo María Eichhorn trata de cuestionar criticar de construir desviar o transformar estos códigos mediante su trabajo para proponer otros alternativos los puntos a través de los que una obra como esta cuestiona y modifica el conjunto de normas que configuran la institución museística son numerosos pero me voy a limitar a exponer algunos que luego tal vez podremos discutir por un lado la obra de Eichhorn incide en esta idea del museo como instrumento estoy de nuevo parafaseando instrumento para la investigación a través del que proponer debates de interés es decir en la consideración del museo como un espacio de confrontación con el pasado en el sentido en el que Serge Gilbo se refería ayer y por otro lado la obra de María Eichhorn se plantea también como un experimento sobre lo que significa la producción la exposición y la difusión de una obra de arte hoy en día es decir como un experimento que tiene lugar en el museo entendido ahora como una especie de laboratorio dedicado a investigar en formas de vida alternativas formas de vida alternativas que tienen que ver con obras de arte que no se conciben como mercancías sino como procesos comunicativos complejos y participativos y es muy curioso en este caso que la investigación sobre formas de vida alternativas en un momento en el que el capitalismo como decía antes Pedro J. Romero parece haberse naturalizado y convertido en la única vía posible se plantee como una mirada a un pasado ligado al materialismo o a su espectro a su fantasma acudiendo a los detalles la obra de María Eichhorn renuncia al triángulo compuesto por elementos como la visualidad la autonomía y el objeto para apostar por otros diferentes como son el lenguaje la contextualización y el proceso apuesta entonces como diría Pedro J. Romero vuelvo a insistir por distribuir 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 en lugar de jerarquizar aun a sabiendas como decía el mismo de que no existe movimiento de lo uno sin lo otro distribuir en primer lugar en el espacio en el que la carta fue escrita para hacer visible lo invisible es decir para convocar a un fantasma que surge en medio de un vacío y ante la ausencia de otras obras de arte distribuir también para dar sentido histórico a ese espacio que una vez fue una cárcel y hoy acoge las salas abstractas de un museo o por usar las palabras de un crítico de arte de Vigo Carlos Bernárdez para convertirnos en testigos oculares de la represión de la guerra civil a través de esa cadena de herederos que aparece en la cartela en la cartela la artista nos pidió que estudiese que constase María Eijón título carta año 2008 y a partir de ahí todas las personas que participaron directamente en la configuración desde la persona que nos prestó esta carta los que nos han contado su contexto la persona del Museo del Prado que nos dio el protocolo para presentarla el carpintero que fabricó la peana y demás bueno estaba diciendo lo que decía Carlos Bernárdez para convertirnos en testigos oculares de la represión de la guerra civil a través de esa cadena de herederos que aparece en la cartela y que va desde la destinataria hasta nosotros pasando por el público del museo distribuir también para hacer visible una especie de oposición a las riquezas y límites que mostraba Teniers antes con Guillermo Solana o en proyectos actuales que siguen como un revival de ese tipo de juego con los gabinetes el Musac hace poco acaba de hacer una exposición con esta bueno canto a la acumulación distribuir en el periódico en segundo lugar para reproducir la carta de manera múltiple y hacer llegar sus contenidos a un mayor número de personas y también se podría añadir para historizarla en el contraste brutal que se produce cuando pasamos de las noticias del presente a un documento que nos habla de la guerra civil española en 1937 y finalmente distribuir en esta mesa redonda o en la perdón en la mesa redonda de Vigo para explicar el contexto y las terribles circunstancias en las que ese documento fue redactado es decir para multiplicar los espacios de exposición y debate así como para prolongar el ámbito institucional el ámbito de lo común y de lo colectivo más allá de sus límites materiales o físicos de esta forma y esto es lo que me parece más sustancial en el contexto de esta mesa redonda el proyecto de María Eichhorn concibe la difusión y la comunicación de la obra algo que hemos debatido ayer no como algo ajeno a ella sino como una parte integrante y esencial de su propio trabajo en este sentido la artista no produce y después delega la exhibición y la difusión en otros agentes sino que participa en la gestión de sus procesos y mecanismos a través de los que la obra llega al espectador si el trabajo del artista no forma más que parte de una maquinaria mayor se preguntaba de nuevo Pedro Ferromero ¿por qué no ser dueños de nuestra propia máquina de nuestros propios medios de producción? por eso frente a actitudes que se basan en la tradición de cierta abstracción y en el aislamiento de la obra de arte respecto a la sociedad y que están muy determinadas por cuestiones complejas como la especulación con el valor económico y el fetichismo este proyecto tomó un camino diferente y ya voy terminando hace énfasis en la historia y en la narratividad de la obra de arte que en este caso no es tanto un producto comercial creado por la artista en su estudio y que llega como una mercancía a Vigo como un documento con un significado colectivo que se construyó y se sigue construyendo de manera participativa en el lugar en el que se exhibe de este planteamiento se puede deducir que el proyecto de María Eichhorn explora el conflicto fundamental del que estamos hablando estos días el que se genera entre el valor económico y el valor histórico por todos estos motivos el proyecto de María Eichhorn cuestiona la tendencia actual a convertir los museos en fines en sí mismos en signos vacíos y sin contenido pero repletos de obras que no hacen más que afirmar ese mismo sistema al contrario para ella como para nosotros el museo debe ser un medio a través del que interpretar y transformar la realidad que no se deja reducir a sus límites ni físicos ni lingüísticos por eso siguiendo con esa definición dejo una pregunta en el aire ¿se podría considerar esta mesa redonda como una nueva etapa de esta obra? ¿de una obra que se trasciende a sí misma y al artista para convertirse en un relato que se transmite de persona en persona para intervenir en la sociedad y para establecerse como un patrimonio colectivo que pertenece a todos y a ninguno? desde este punto de vista María Eichhorn habría diseñado una obra en la que el espectador no está alienado el mismo debate sobre la comunicación y la difusión de ayer sino que participa en la creación de su sentido como antes participó la gente que colaboró durante todo este proceso al fin y al cabo no es eso en lo que consiste la cultura y el museo en la creación de expresiones y de mensajes que se transmiten de una generación a otra como ocurre con este documento que José Domínguez y Angelina Estevez comenzaron a crear en 1937 ya para terminar solo una coda a Guillermo quería decir que efectivamente el espolio la salvación y el vandalismo son sus palabras siempre están entremezclados en el contexto del museo por eso como decía Jacques Derrida a propósito de Marx en su libro Espectros del Marxismo debemos siempre recordar que la herencia nunca es algo dado sino una tarea muchas gracias Aplausos